Alerta. Millones de personas están bajo riesgo de tornados en Estados Unidos. Por favor comparte este video ya que podría salvar vidas. Mis amigos esto es más grave de lo que pensábamos, pues resulta que la tormenta invernal que resultó mortal en California amenaza ahora con tornados en el sur y fuertes nevadas, agua nieve y lluvia helada en el medio oeste de Estados Unidos. Más de 3 millones de personas están bajo alerta de tornado hasta las 10 pm hora de Miami en partes de Arkansas, Texas, Louisiana y Oklahoma, y los tornados amigos, no son el único riesgo en la región. El Centro de Predicción de Tormentas advirtió de la posibilidad de que caiga granizo y haya vientos huracanados de hasta 110 kilómetros por hora hasta bien entrada la noche en gran parte de la zona. Cualquiera que se encuentre en zonas de riesgo de tornados debe buscar refugio seguro de inmediato, dijo Brad Bryant, meteorólogo a cargo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Shreveport, Louisiana. Si se espera a que se emita una advertencia es demasiado tarde, hay que tener un plan de refugio seguro antes de estas tormentas. Bryant animó a quienes necesiten ayuda, especialmente a quienes vivan en casas móviles, a ponerse en contacto con los gestores locales de emergencias o con las fuerzas del orden para informarse sobre las opciones de refugio que tienen. Desde mediados de noviembre hemos tenido tres ondas de tiempo severo y hemos tenido víctimas mortales, la mayoría en casas móviles. Y es posible amigos, que haya más tornados y vientos dañinos hoy en partes de Louisiana, Mississippi y Alabama, al tiempo que la tormenta se mueve hacia el este. Patriotas, más al norte, más de 15 millones de personas desde Utah a Wisconsin están bajo alerta meteorológica invernal. El mismo sistema de tormentas causó precipitaciones récord de inundaciones mortales en California, azotada por la sequía, durante el fin de semana. Y otra ola de lluvias intensas esta semana podría agravar las peligrosas inundaciones. Recuerda si puedes, por favor comparte este video ya que podría salvar vidas. Dios nos proteja a todos.